Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes Laura. Bien, bien, gracias. Me alegro. Gracias por la visita y por la espera. No, no, gracias a vos por habernos invitado a la radio. La verdad que te habíamos preguntado y nos invitaste, así que acá estamos. Pero vos sabés que recuerdo también, y te felicito, porque yo te dije, ya te voy a estar invitando al programa, y la verdad que brillaste. Te realizaste una tremenda cuarta fecha porque vos querías venir al programa. Sí, sí, yo quería venir, me acuerdo que te había dicho, por mensaje, quería venir, porque, qué sé yo, para que te conozca la gente también. Claro. Y para mostrar lo que uno hace. Por supuesto. Y bueno, la cuarta fecha salió bien, no esperábamos que la moto fuera a andar tan bien, y anduvo bien, yo también anduve bien, mejora mucho. Así que, gracias a Dios, se dio. Bien. Era tan esperado que se dio. Pablo, vos sos de General Alvear, ¿verdad? Sí, sí, de General Alvear, tengo toda mi familia allá, mis hermanos, mis viejos, mis tíos, mis primos. Soy el único que está acá, me casé y me vine para casa. Bien, ¿y la familia te acompaña? Sí, sí, a todos lados. Mi señora y mi hijo, a todos lados, a donde yo quiera ir. Es un pilar importante la familia. Sí, sí, gracias a Dios. Si no fuera por ello, no podría ser esto. Claro. Mi hijo y mi señora me acompañan a todos lados. Qué bueno. Vamos siempre juntos y siempre apoyándome, y cuando salgo mal, y vamos papá, el nene siempre ahí, dándome apoyo para que le siga metiendo ganas, así que bueno. Bien. Más que agradecer. Y la familia, tanto papá como los hermanos, tíos, primos, todos corren en monto. Sí, todos, todos. Nos gustan mucho los fierros, y hacemos hasta donde nos alcanza. Nos gustan mucho las motos, desde muy chico yo me acuerdo que tenía 6 años, y iba a la casa de mi tío, corría mi tío y mi tío y mi papá, corrían en moto 50. Y sabían venir acá a pear, a la Vallefes también. Y yo me acuerdo que iba chiquito yo a la casa de mi tío, y se daba mate mientras ellos armaban los motores, así que desde ahí que arrancamos con todos ellos. Desde los 6 años, ¿cuántos años tenés? Y 29. Reciente observaba que prestabas mucha atención a la nota con Dalmiro Moore. ¿Qué rescatás? ¿Qué te quedó de lo que él decía? Y de lo que él decía, que tiene mucha razón en el tema de entrenar, los años se notan mucho. Yo me doy cuenta que, o sea, uno tiene 29 años y ya no es un pendejo. No soy viejo, pero tampoco soy pendejo. Y los niños chicos que están corriendo, que tienen 15, 16, 12 años, y algunos niños muy chicos corriendo, se nota la diferencia. Ellos tienen un estado físico que uno no lo tiene, y tienen que darle mucho a la bici, hacer dieta, hacer ejercicio, mucho gimnasio, y sí, cuesta, cuesta muchísimo, se nota mucho eso. Mirá vos. Él lo que dice también la puesta en punto de la moto, cambia todas las carreras, la pista, cambia mucho el clima, entonces vos, cada carrera es diferente, tenés que cambiar la moto completa. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes? Por ejemplo, en los ciclomotores, salís a correr la serie, te encontrás con una pista, cuando salís a hacer la final, para ustedes, en el caso de los ciclomotores, tal vez no varía tanto. No, varía, varía también. ¿Sí? Varía, por ejemplo, de las primeras dos fechas, la primera estuvo bien la pista, y después la segunda y la tercera, mucho barro. Entonces, tuvimos que variar mucho el aire de la goma y la suspensión de adelante. Yo no uso suspensión trasera, solo suspensión delantera, y hubo que variarla mucho, mucho porque con el barro se te corre mucho la moto y tenés que variarla bastante. Bien. Si se trabaja con la cuarta, fue diferente, la pista estaba muy buena, se nos dio muy bien, y estaría bueno que larguen una serie, aunque sea de autos antes, porque te limpia la pista y evitamos caída, que se lastimen los otros chicos. ¿Pero no te rompe el auto la pista? No, la pista lo que hace es sacar el barro, la pista limpia, el auto limpia la pista. No es como todos piensan que por ahí pasa el auto y te deja la pista rota. Es preferible correr con una pista que tenga uno o dos pozos, y no que una pista sea un jabón que voy a llegar a la vuelta y no tengas cómo doblar directamente. Mirá vos. Porque fue lo que nos pasó a todos en la tercera fecha, nos caímos mucho, porque la pista tenía mucha agua. No digo que esté mala, pero por ahí si meten a los autos primero se hace más llevadero, es más cómodo para muchos. Bien. Bueno, contanos, hacernos un balance de estas cuatro fechas que se han disputado hasta el momento, desde que comenzó la temporada para vos, y el gran desempeño que tuviste en la cuarta fecha. En realidad venías ya siendo protagonista. Sí, sí, se nos dio desde la segunda fecha, que descalificaron unos pilotos y entramos a técnica a segundo, contentos porque sumamos muchos puntos ahí y vimos oportunidades de arrimarnos a la punta. Claro. Y ya después en la tercera le pusimos otro poquito de ficha y también terminamos segundo, o sea, tercero en la pista y segundo en la técnica por una descalificación también que hubo. Y bueno, ya a la cuarta le pusimos todas las fichas a la moto, a mí, y bueno, la verdad que no. La final pensamos que la perdíamos a la carrera porque yo gano, bueno, la serie me va bien, gano la serie bien, y en la final cuando fui a la gas y en la final largué muy mal y quedé noveno cuando llegamos a la vuelta. Y tuve que pasar a todos. Y ya cuando llegué, faltaban dos vueltas, que paso al segundo y al tercero, ya me puse contento porque ya sabía que la tenía y yo nunca había ganado una carrera. Y menos así que ganara la serie y la final. Entonces, la verdad que muy contento, mucha alegría. Todavía tengo la alegría del momento, así que sí, estoy más que contento. Bien. ¿Qué dijo la familia? No, la familia más que contento, el nene más que feliz, la señora también, los papás, la mamá, los hermanos, los primos, los tíos, todos contentos, mandando mensajes, felicitaciones, felicitaciones. La verdad que para nosotros es un logro muy grande. Bien. Muy grande porque por ahí nos cuesta mucho ir a correr, entonces que uno de nosotros ande ahí adelante está bueno. Es bueno. Estabas participando también en la categoría libre. Claro, las primeras dos fechas íbamos a hacer experiencia, este espivo ahí. Que te sirve mucho, me decías, fuera de aire. Claro, o sea, íbamos a hacer experiencia porque nos sirve y experiencia para correr en la libre en un futuro. Claro. Y bueno, como vimos que por ahí tenemos más posibilidad en la estándar, por ahora hemos dejado, la que se pueda correremos, pero mientras tanto le vamos a poner más fichas a la estándar que es lo que me está dando resultados y donde ando medianamente bien. Bien. Y la familia y el equipo también han apostado a vos, nada más. Sí, sí, la verdad que estábamos corriendo los cuatro hermanos y todos dijeron, bueno, vamos a apostarle a uno. Yo tenía la moto lista y yo le dije a mi hijo, bueno, mirá, yo quería pelear el campeonato, pero no puedo solo. Ah, bien. Así que ahí nomás me dijeron mis hermanos, sí, nosotros te damos una mano, JR Competición, ahí nomás se brindó conmigo, Malicia Competición también se brindó conmigo y me dieron una mano grandísima y me dieron una mano grandísima para que yo pueda correr todas las carreras. Bien. De a 100, de a 50, de a un repuesto, de a una cosita que me hace falta. Todo suma. Porque lo que pueda ellos me dan una mano y a mí me sirve muchísimo. Qué bueno. Yo estoy más que agradecido con ellos. Ese es tu objetivo en la temporada, pelear por el uno en la categoría estándar. Y si se puede y podemos ir a todas las carreras, que sería bueno, sí, sería pelear el campeonato. Siempre y cuando se pueda vamos a tratar de pelear el campeonato, el uno. Has elegido pelear por el uno en una temporada donde hay muchísimos pilotos en la categoría estándar, sí. Dos series, repechajes, ¿no es fácil? Sí, no, no es fácil, no es fácil. Yo las primeras dos carreras, la primera y la segunda fui al repechaje. Ahí se sufre, ¿verdad? Sí, sí, se sufre mucho porque vos sabés que en el repechaje solo van dos a la final y si no sale primero y segundo y son cuatro vueltas nomás y cuesta mucho, cuesta mucho y se sufre mucho. Sí, la verdad que sí, hay muy buen nivel también. Porque no solo hay muchos pilotos, sino que hay buen nivel, que otro año tal vez no ha habido. Muchos pilotos que andan bien y que son difíciles, son rivales difíciles. Bien. ¿Te gusta que se realice técnica? Sí, sí, la verdad que estoy contento yo con Christian Kaila, que nace la técnica, que es muy justo. Sí. Y lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro y me gusta mucho que él esté y le mando saludos también de paso. Porque gracias a Dios ha hecho una muy buena técnica. Yo he tenido la oportunidad de entrar tres veces y las tres veces ha sido muy claro, una técnica muy transparente. Sí. Estoy más que contento porque por ahí había otros años que no podíamos venir porque por ahí uno no tiene un nivel económico como para comprar un lindo fierro y si no hay técnica, bueno, gana el que por ahí tiene más dinero. Claro. Y estás en desventaja. Y sí, y sí, en desventaja. Sí, sinceramente es así. La verdad que tengo entendido por parte de la Federación Mendocina del Deporte Motor que se lo va a preparar también para que sea comisario deportivo. Yo creo que es una persona muy transparente y va a hacer cumplir esa función muy bien. A mí me gustaría, yo la verdad que yo lo conozco de antes, cuando yo era chico, de los ciclomotores y siempre ha sido una persona muy transparente, una persona que vos podés ir tranquilo, hablar con él y es una persona que es como ya te digo, blanco o negro, no tiene término intermedio. El si está mal está mal y si está bien está bien. Aparte yo creo que es una persona que te trata bien, no es una persona chocante, si te tiene que decir algo te lo dice bien. Así que a mí me gusta. Yo, de mi parte, me gusta que siga y que haga carrera también, si se puede en esto, que está bueno. Bien. No solamente estás participando de Speedway, participaste en el campeonato COM. Claro, en el COM queríamos correrlo todo, pero bueno, no se podía. O elegíamos el COM o elegíamos el Speedway, todo completo. Como se vieron, no hubiera una oportunidad de poder correr tres fechas en el COM. Claro. Se corrieron. Y dejamos la moto ya preparada para el Speedway de la noche. Bien, perfecto. Bueno, conocimos tu objetivo, que es ir detrás del 1. No va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque cuesta mucho llegar a todas las carreras. Eso es lo que más cuesta. Y cuesta también, hay muchos pilotos buenos y cuesta también, son rivales importantes. Claro. Pero bueno, se tratará de llegar. Siempre y cuando se pueda, se irá y se tratará de llegar. Bien. ¿Agradecimientos, Pablo? Sí, la verdad que quiero agradecerle a mi sponsor, a Blue Paradiso, a Agua de Mesa, que siempre está conmigo. A JR Competición, a Malicia Competición, por las cosas que me brindan. Y bueno, a la mamá, al papá, a los hermanos, los primos, a mi señora, a mi hijo, que siempre están y nunca me faltan. Gracias a Dios. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ella, Laura, y gracias por invitarme a la radio. Por favor, espero que no sea la primera visita, que vengas más seguido de ahora en adelante. Esperamos que no, esperamos que se siga repitiendo y que podamos venir más seguido. Te tenemos que dar suerte para que sigas ganando. Tal cual, tal cual. Seguramente que será así. Yo tengo un importante recuerdo y siempre se lo cuento a todos. Cuando tuve la posibilidad de trabajar en el campeonato de General Albert, con respecto a las motos también y a los karting, bueno, fue ahí donde conocí a tu familia. Esa gran familia, porque son muchos, por eso le digo gran familia. Una familia muy humilde, muy carismática y eso a mí me ha quedado en el recuerdo, sinceramente. Y donde me los encuentro siempre algo para charlar tengo con algún integrante de la familia Reina. Pero lo que sí me quedó grabado fue cuando conocí a tu papá, creo que fue en la segunda carrera de Albert, que me apareció, yo estaba trabajando en ese momento para el seguro médico, y él me apareció con el documento nacional de identidad de, no sé, eran como 10 en total. Todos Reina, Todos Reina y me dio todos los documentos juntos. Claro, porque los tenía que inscribir. Sí, los mandamos a mi papá y nos inscribía a nosotros, a mi prima, a mi tío, y él todo ahí con la patota. Son recuerdos muy lindos que quedan, por eso me gusta contarlos. Sí, fotos muy lindas que a nosotros nos han quedado todos juntos corriendo, que por ahí va a ser difícil volver a vivirlo por la situación económica. Claro, se complica. Pero sí, son lindos recuerdos. Sí, en ese momento yo me acuerdo hasta que le decía, hasta en lo económico, ¿qué fue? ¿No? ¿Es asaltar un banco para que hoy puedan correr todos juntos? No, no, trabajamos. Es impresionante. Sol y noche, sol y noche para juntar. Hay que pagar la inscripción de tantos. Sí, y armar las motos, que no era la pena tampoco. Claro, sí, estaba toda la familia, era una categoría de la familia Reina directamente. Está igual. Es así, bueno, que sigan disfrutando. El último agradecimiento, perdón, que si no me van a olvidar y me van a retar, ¿viste? Y tenía vergüenza de hablar. Sí, sí, tenía un poco de vergüenza de empezar, pero bueno, ya se me soltó. Le quería agradecer a mi papá por el chasis que él me armó, porque lo hicimos juntos, y la verdad que a mí me encantó y va muy bien. Yo sé que hay chasis comprados que andan bien y yo la verdad que no lo cambio por nada. Mi chasis lo hizo mi papá y yo lo adoro. Bien. Y bueno, como ya dije, JR, competición, por lo que me brinda y todas las carreras que me acompañan, y a Malicia Competición también, que me brinda los cilindros, los pistones, y que la verdad que siempre me acompañan, siempre me están dando el apoyo. Felicitaciones. Bueno, gracias. Que sigan los triunfos. Muchas gracias. Y gracias a tu señora, a tu hijo, que te han acompañado hoy día, que están aquí en el estudio de la radio, y el saludo a toda la familia Reina de General Alvear, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Que ya les va a llegar esta nota, para que la disfruten también. Sí, seguro. Se portó joya, ni se equivocó, le salió perfecto. Yo creo que ya me puede reemplazar cuando yo me vaya de vacaciones. No, 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 te tengo todavía vergüenza, pero la disimulamos. Gracias, Pablo. Bueno, no, gracias a vos. Pablo Reina, piloto de ciclomotores, categoría estándar Speedway en San Rafael, vino a realizar un balance afuera de pista, especial Speedway en Dial Radio TV.